¡Suscríbete al canal! Es un desmadre aquí. Voy a hacerles dos videos estas próximas semanas y van a ser unos cortitos, ¿ok? Porque la verdad sí tengo mucho jale y hasta para hacer estos videos me está dando problemas de ansiedad. Hay que trabajar ahorita. Vamos a hacer unos ejercicios calisténicos para la espalda baja. Hace dos meses subí un ejercicio de las hyperextensions para espalda baja y varias señoritas me dejaron el comentario de que no sabían, o no sabían, no tenían el acceso en el gimnasio, que nomás tenían el acceso para hacer ejercicios en su casa. O sea, me pidieron que les deje ejercicios que podían hacer para la espalda baja en su casa. Hay que acordar la espalda baja. Es una área súper importante para tu cuerpo, para estar saludable, para estar fuerte, para hacer todo el rango de movimientos que son lo que es glúteo, pierna, cuando entrenas abdomen. Esta espalda baja es la onda y es esa base para toda la fuerza de tu cuerpo, ¿ok? So, vamos a hacer unos ejercicios brevesitos. Te vas a poner en esta posición bien sexy. ¿Ok? Vas a elevar tus extensiones. Extensión es cinco segundos. Bajas. Otro lado. Cinco segundos. ¿Listás? No nomás lo vas a aventar, ¿ok? Cuando vas alargando tus extensiones, aprietas el glúteo, aprietas la pierna y estiras, estiras y extiendes lo más que puedas tu cuerpo, ¿ok? Cinco segundos a un lado. Extiendes, estiras la mano, estiras la pierna y aprietas todo. El abdomen debe de estar bien apretado y tensionado. Cinco segundos en cada lado, ¿ok? Ya que completes cinco en cada lado, te vas a poner en el piso, ¿ok? Brazos hacia enfrente, pies hacia atrás. Ya me mugré todo el cuerpo. Levantas las manos, levantas los pies. Tres, y vas a sentir inmediatamente la tensión en la espalda baja y en el glúteo. Descansas. Levantas. Cinco segundos. Bajas. Yo no tengo nada de movilidad en mi espalda. So, mujeres, cuando hagan esto, es levantar lo más que puedas esas piernas y esos brazos hacia el aire, tensionando. Y vas a sentir la tensión en toda el área de la espalda, ¿ok? So, tus primeras, cada seis series, las primeras tres series con cinco segundos, las últimas tres series con diez segundos, cuando es en el piso, diez repeticiones, cuando estás acostado, para las primeras tres series y para las últimas tres series, dale quince repeticiones. Me van a hacer seis series alternadas y vas a sentir esa tensión chida y no nomás vas a sentirlo en la espalda baja. El glúteo también agarra buena tensión, el abdomen agarra buena tensión. Cuando estás haciendo estos ejercicios en el piso, aprietas abdomen antes de elevar y vas a sentir toda el área del tronco tensionado. Se siente bien chido. Es una excelente manera para terminar tu rutina. A mí me gusta terminar con esto, a veces cuando hago día de pierna o día de espalda, porque sientes esa tensión firme y acabas bien chulo o chula. ¿Ok? Peace out. ¡Ah! ¡Socó mi mierda! Alright guys, dame unos segundos más, antes de que me pongan los cuernos con otro canal de YouTube. Traicioneros. Por favor métanse a la página exilefitness.com, donde subimos varios contenidos y tenemos un programa diseñado específicamente para principiantes que quieren aprender bien usar las técnicas en el gimnasio y cómo hacer ejercicios desde su casa. También, también tenemos contenido en nuestras redes sociales, checa nuestro Facebook, checa nuestro Instagram, checa nuestro Twitter. Y ahí subo varias cosas también sobre las rutinas y las comidas que tengo día tras día. Thank you. Gracias. 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 Gracias.